Hola, soy Armando Escarchel Molina, director de Dacom, una empresa de desarrollo de sistemas radicada en Aguascalientes. Uno de los principales productos, Junius, es un sistema para control de administración de instituciones de microfinanzas, de crédito y ahorro popular. En el lado de las microfinancieras se enfrentan con dos grandes problemas, la colocación de créditos costosa y el personal especializado para colocar crédito tiene una alta rotación. Las microfinancieras se enfrentan con una cartera vencida alta, la cual deben de minimizar. Por el lado de los clientes hay una necesidad grande de crédito para realizar los proyectos productivos, hay una demanda grande de crédito y una oferta difícil de encontrar. El proyecto ofrece una solución por ambos lados. En el caso de las microfinancieras disminuye notablemente el costo de colocación y al efectuar un análisis de crédito eficiente a los solicitantes hace que la cartera vencida se minimice, sea más sana y más manejable. Por el lado de los clientes les ofrece una gran variedad de productos de crédito para que ellos puedan escoger el que más les conviene a las necesidades de su proyecto productivo. El modelo de negocio que se va a manejar en este proyecto es el que se denomina Business to Business to Consumer. Es decir, esta plataforma comercial va a acercar o conectar a los oferentes de crédito, las microfinancieras, con los demandantes de crédito que son los futuros acreditados. Consideramos que Junius2 es un proyecto de alto impacto porque representa la evolución de nuestro fintech a un plano de economía colaborativa, un complemento para el modelo tradicional que estimula la competencia, que amplía la oferta y promueve alternativas innovadoras para el consumidor final. De esta manera se impulsa el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas del sector generando con esto una mayor derrama económica al movilizar recursos. En cinco años veo a Adacom reconocida nacionalmente como la más importante empresa de TI surgida en Aguascalientes, formando parte de la vida diaria de las personas al ser considerados confiables y útiles en el desarrollo económico de la sociedad mexicana. Con Junius2 nuestro proyecto como una de las mejores y más confiables fintech del país, considerada por sus clientes como la más completa solución en el sector de financiamiento y manteniéndose siempre a la vanguardia. Gracias. 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 Gracias.